hoy aprenderemos el significado de la expresión scot-free 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 significa sin castigo impune a menudo usado para referirse a una persona que ha transgredido una ley o regla y que no cumple su castigo esta palabra scot la van a ver siendo usada solamente en esta expresión si él delata a la otra persona él sale libre sin castigo if he rats on the other person he gets off scot-free if he rats on the other person he gets off scot-free no permitiremos que se queden sin pagar su culpa we won't allow them to go scot-free we won't allow them to go scot-free